Y esta entrevista para... ¿Para quién es? Ajá, ¿para quién es o de dónde sale? ¿De dónde sale? Bueno, vas a salir en un medio mexicano que se llama Respuesta Deportiva. ¿Cómo te llamas, chavo? Isma Ramaya. Isma, ¿de dónde eres? Yo soy de Guatemala. De Guatemala. ¿Y a qué viniste a México? A ver, cuéntame, ¿a qué viniste? Pues, la verdad, acá había una conferencia regional para entrenadores de tenis y pues me invitaron para que viniera a exponer un poco del desarrollo que hemos tenido en Guatemala y pues tuve una presentación teórica donde hice la presentación en un salón y expuse todos los... ¿Sintentiza qué expusiste, a ver? El trabajo en sí que nosotros estamos realizando es un trabajo que ya lleva nueve años. Este es el noveno año. Y pues empieza, o el objetivo principal es masificar y poder llevar a jugadores a los más altos niveles. Que en actualidad tenemos al equipo de Copa Davis y de Copa Federaciones que han recibido ese proceso y así para abajo categorías inferiores como jugadoras de 14, 15 años con ranking 300, 400, ITF que son resultados muy interesantes para la edad y así cada vez más abajo las categorías. Fíjate que cuando nosotros hablamos de Guatemala, y no lo digo peyorativo porque alguna vez fuimos el mismo país hace muchos años antes de que nacieras y que tu papá naciera y que tu abuelo naciera. Este, pero México, pues tuvo un campeón del US Open, tuvo campeones. Y ahora, la última vez que jugamos con Guatemala fue 3-2 en Guatemala y esa brecha se ha cortado mucho. Entonces yo le decía a Christopher Díaz, que se hizo en México, curiosamente Christopher Díaz se ha venido a hacer aquí, en los torneos de aquí, se conoce más México que yo. Pero ya le han ganado equipos de Guatemala femenil a México. Y eso para nosotros no es nada agradable. Digo, yo te lo digo con mucho respeto, ¿no? Y ahora tú vienes a México a exponer que tienes un programa. Es que te voy a decir una cosa, nosotros tuvimos aquí a un genio del sur que nos vino a desmadrar todo. Y ahora tenemos un retroceso muy grande, la brecha se vino para abajo, ¿no? Entonces es vergonzoso que todo lo que hemos estado pasando, y es muy triste. Pero por el otro lado, el hecho de que un guatemalteco venga a México a decir, mira, nosotros estamos haciendo esto, es como para decir, ¿qué está pasando aquí, no? Claro. Y hubo ocho años de que esta persona, no es que fuera mala, sino que usó el poder que tuvo para los intereses de él, no lo usó para los intereses nacionales, ¿no? Y ahora el presidente de la federación, José Antonio Flores, me dijo una cosa muy buena. Me dijo, mira, nosotros vamos a dividir todo, vamos a cambiar todo. 12 años femenil va a haber una ruta para 12 femenil, 12 varonil, 14, y su idea es 12 a 16 para arriba, ¿no? Porque ya el de 18 ya tiene que llegar a jugar bien. A jugar bien, claro. No sé, tú cómo ves eso. Pero el hecho de que Guatemala, entre dos mexicanos, están sorprendidos de tu presencia, y que creo que te aplaudieron bien. Sí, sí, no, la verdad fue muy bien recibido. Muchos se me han acercado y me han preguntado cómo han hecho, qué es lo que han hecho. Pero a ver, sintetiza, ¿qué han hecho? Pues, o sea, no es cosa del otro mundo. El secreto o una de las, de las, de los, del éxito que tenemos es el trabajo en equipo, la unión. O sea, nos unimos, un grupo de entrenadores en la Federación de Guatemala, se trabajó con un mismo fin que era sacar al país, hablándolo deportivamente, tenísticamente, sacarlo adelante y, pues, esa es nuestra visión. Entonces, con ese objetivo, empezamos a trabajar desde cero, porque no teníamos nada. Estábamos, o sea, sin jugadores prácticamente. Y fue un proceso que ha venido cuesta arriba, pero esa es la clave del éxito. Viene la Copa de Vez con Guatemala en Guatemala. Y en esta ocasión, híjole, tengo un poquito de duda, ¿quién puede ganar la serie? Porque Christopher en Guatemala tiene las condiciones para ganar dos partidos. El segundo singlista, ¿cómo se llama el chavito este...? Wilfredo González. ¡Ya juega! Entonces, ¿ustedes le apostarían a ganar los dos singles de Díaz y que Wilfredo gane los ingles? Pues, yo no soy el capitán. Yo no llevo esa responsabilidad. No, pero, ¿quién crees que Guatemala le puede ganar a México esta vez? Nosotros estamos haciendo un trabajo para hacer nuestro mejor papel y si haciendo el mejor papel es ganarle, pues, vamos con todo. Pues, sí, digo, la cancha es ganarle a México, ¿no? México, y México ya ha perdido a nivel del Caribe con Dominicana, con Barbados, cosas que para nosotros eran de antología. Pero esto pasó en este, por una muy mala dirección y una situación de intereses y, bueno, ahorita ya se da el borrón y cuenta nueva, pero perder con Barbados decías tú, wow, ¿cómo, no? Habíamos perdido con Bahamas, pero Bahamas tenía a Mark Nowles y nos ganaron en Guadalajara, eso ya hace muchos años. Entonces, derrotas con equipos del Caribe y Centroamérica no es nuevo para México ya. O sea, esto se ha cortado, ¿no? O sea, México dejó de crecer, bajó y los demás están subiendo. Claro, sí. Sí, es un proceso que se ha venido. Los demás países han tenido buenos resultados o buenos jugadores. En el caso de Barbados tienen a un jugador muy bueno, Darien King. En el caso de Dominicana también tienen un jugador muy bueno. Víctor Estrellas, Estrella, Mundo, por ahí. Además, también está el Bebo, o sea, que son jugadores muy buenos, han venido desarrollándose, han venido trabajando duro. A ver, Guatemala tiene un centro nacional. Correcto. ¿Cuántas canchas tiene? Tenemos 10 canchas ahí y en otro centro tenemos 5 canchas. Bueno, México tiene un centro en Chiapas, pero el señor que manejó este es mexicano, no le dio su lugar al centro de Chiapas, que fue hecho para eso. Y Chiapas es Guatemala, o sea, están ahí pegaditos, ¿no? Entonces, a mí me decían, ¿por qué Chiapas? Pues donde lo tengas. No, digo. Claro. Entonces, este, y ahí, bueno, yo creo que se, México tiene todas las condiciones y ahorita creo que va a despertar con flores, pero, pues te felicito. No, 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 la verdad yo quedo sorprendido de que, de que ya, ya vengan a hablar de igual y bueno, el trabajo lo dice, ¿no? Claro. Bueno, pues muy bien, repite tu nombre. No, muchas gracias, pues soy Ismar Amaya, estoy en cualquier cosa para servirles. Alejandro Álvarez Ismar, guatemalteco que vino a hacer ponencia a México, algo inédito en la historia del tenis mexicano. ¿Te gustó? He, 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 he.